Ahora sí, ya. ¿Estamos listos? La pregunta es la siguiente, ¿qué avión es y para qué sirve? Ya, el A29 Sub-Tucano, un avión de fabricación brasileña que entró en servicio a la Fuerza Aérea entre el 2009 hasta el 2020, han ido llevando a distintas unidades. Este se desarrolla netamente en la primera brigadera del grupo de aviación número uno. ¿Cuál es la función fundamental que tiene la Fuerza Aérea en tiempos de paz, por lo menos, el entrenamiento oficial de los pilotos de combate de la Fuerza Aérea? Ellos como tal se desenvuelven en el ambiente de guerra, de armamento, del ataque, ¿cierto? y las medidas de ofensiva y defensiva de la Fuerza Aérea. Y cuál es la gran capacidad, lo fundamental que tiene es que tiene una aviónica que permite un paso mucho más rápido a F-16, de entender cómo funciona la lógica del radar, la función de radar warning receiver, que son sistemas, son instrumentos que sirven al piloto de guerra para tener una conciencia situacional mayor en combate. ¿Se puede decir que este avión es el paso hacia el F-16? El paso F-16, exacto. El F-16 y el F-5, ambos tienen, pero la principal razón es el F-16. Ahora como tal, a pesar de ser un avión de instrucción que simula muchas cosas, porque como no tiene radar, simula un radar, es capaz de lanzar misiles simulados a otros A-29, entre ellos conectarse casi como, por decirlo vulgarmente, un sistema Bluetooth, que no es un sistema Bluetooth, es algo más complejo, y a través de ello enviarse información y ir recibiendo los misiles, ir haciendo toda esta simulación. Más allá de eso, es un avión de combate, que es capaz de lanzar bombas de propósito general, bombas lacéricas, tiene, consta con 2 ametralladores, que tiene una cadencia alrededor de 1025 disparos por minuto, puede aportar 500 tiros aproximadamente en total. ¿Misiles puede aportar, cierto? Puede aportar, pero Chile no tiene esa capacidad, por una homologación que tiene que ver con Embraer. Realmente Embraer tiene su propio misil, que es el Piraña, pero ellos quieren meternos el Piraña. Nosotros no vamos a comprar solamente el Piraña para el A-29, queremos comprar algo que sea universal y transversal para los distintos tipos de aeronaves. Un tema logístico. Un tema logístico. Pero sí tiene la capacidad para lanzar misiles, eventualmente. Usted es piloto de Subestucano, ¿su experiencia lo tiene usted? Echuta es una granada, es muy versátil, que es muy entretenido el paso de ver la potencia que tiene, una capacidad de maniobrabilidad impresionante, o sea, es capaz de moverse de un lado u otro de forma muy rápida. Tiene una visión y una cantidad de tecnología que de verdad que uno lo impresiona y uno lo ve complejo, uno desde el momento en que uno se sienta en la cabina y empieza a entender todo. Uno dice, no, ¿cómo voy a lograr entender todo esto? Pero de a poco uno va absorbiendo el conocimiento y básicamente después ya se torna todo más fácil. Pero el avión de por sí, un avión muy versátil, un avión con muy buena maniobrabilidad, con un motor que es acorde a su porte, a su dimensión, y sobre todo la experiencia de lanzar bombas, de disparar a objetivos terrestres, que eso lo hacemos prácticamente anual, de manera anual, algo que de verdad tiene gran potencial en el avión y en la experiencia de propiedad. Esto es una pregunta un poquito más compleja. ¿Se puede complementar este avión con el centro? De todas maneras, netamente para la conciencia institucional, quizás no como F-6, que a F-6 le va a servir, que le va a ayudar a lanzarse un misil antes, a mí me va a ayudar a decir por dónde viene el enemigo, por dónde me tengo que escapar, porque al final yo, como A-29, no me voy a ir a enfrentar al enemigo. Yo voy a ir a lanzar la bomba. ¿Quiénes son los que van a cuidar? Los que van a hacer el F-6, que van a estar 10 kilómetros arriba en el cielo. Yo, obviamente, en caso de algo, tengo los cañones para poder defenderme, pero yo voy a tratar de evitar al enemigo siempre, y eso me lo va a dar el centro. El centro me da la capacidad, me da esta conciencia institucional, este gran panorama, este big picture, que es lo que llamamos nosotros, para determinar dónde están los enemigos, dónde están los hostiles, cuáles son sus intenciones y cómo evitarlos. Bueno, se podría decir que en Chile el supertugano estaría como reemplazando un helicóptero de combate, ¿cierto? Claro, entre comillas sí. Con capacidad distinta, obviamente. O sea, es más rápido, un helicóptero va... De por sí, el helicóptero puede ser más versátil, mucho más difícil para un objetivo aéreo. O sea, a nosotros como A-29 es súper difícil disparar un helicóptero. Yo lo he visto en el norte haciendo una bigada para los objetivos. Porque, claro, muchas veces nosotros iniciamos una trayectoria como de picada hacia el objetivo para poder darle más velocidad a la bala y que su penetración sea mayor. Y también, por supuesto, a la bomba para que la bomba también vaya con una velocidad mayor y pueda generar la detonación de manera mejor. Yo tengo un joven, ¿qué velocidad alcanza tu canal? 320 nudos multiplicados por 1.8, debería ser alrededor de 600 km por hora, 596, específicamente, si no hay algo. Y velocidad crucero son 220 nudos. ¿Y el nuevo Piyan? El nuevo Piyan, no conozco mucho las características técnicas del nuevo Piyan. No lo sabría decir. De hecho, no sé, sinceramente, si es que es un motor convencional o un motor turbofan como el... Perdón, turbofan como el su portugano. Tengo miedo. Patito, ¿puedes hacer una pregunta? Sí, tengo una pregunta. Diga. ¿Y la transición de turbofix a jet? Ya. Claro, efectivamente, en forma de... de operar la aeronave, cambia. Es un motor que reacciona más rápido a las... a las aceleraciones, el jet, pero reacciona mucho más lento a las desaceleraciones. Por tanto, cambia un poco el concepto, porque acá uno pone potencia, el avión pesca, uno quita y al tiro se frena. Claro. Y, por supuesto, porque ya no tengo un metilador gigante que va a estar tractando. Y cambia también la lógica de que a mí me sirve, me tracta más abajo el F-16 y tracta mejor arriba. Tiene mayor espuje. Entonces, claro, no es tan difícil. Yo diría, yo prefiero sacrificar un poco y tener un avión que tenga turbofix, pero con una aviónica avanzada, que tener un jet con una aviónica degradada. Porque después del paso que me diceis, a mí me sirve y me compleja más la aviónica. Porque eso es básicamente, la aviónica es lo que me va a dar a mí la capacidad de combate. La palabra en lo que la luna necesita es que te enseñe la luna. Sí, exacto. Exacto. Esa es como la mejor forma de poder describirlo en ese sentido. Pero, claro, así se da un poco el juego de la aviónica con performance. Claro. Muchísimas gracias. Cuídense, estén bien, nos estamos viendo.